Un video viral captado por un usuario de redes sociales muestra a un pandillero lanzando una piedra con mensajes conocidos como huilas al exterior de la cárcel de Mariona, por lo que el gobierno salvadoreño mandó a sellar todas las ventanas de la prisión. Con el fin de garantizar que no salga ninguna información desde los centros penitenciarios hacia el exterior. Fuerzas especiales de la policía realizaron una sorpresiva requisa en la cárcel, identificando a los responsables quienes fueron trasladados al centro de confinamiento para terroristas a SECOT. Vamos a continuar con este tipo de requisas en todo el sistema penitenciario hasta llevar a cabo el control que se debe de tener y la seguridad inmediata para todos los salvadoreños. Las investigaciones señalan a dos mujeres como las receptoras de las llamadas huilas y fueron detenidas en el cantón Apulo del municipio de Ilopango. Las autoridades están amparadas en el régimen de excepción implementado desde hace un año y tres meses en todo el territorio salvadoreño. Estamos construyendo un nuevo El Salvador más seguro y ustedes como policías serán los guardianes de la ley y el orden responsables de velar por la seguridad y el bienestar de nuestros ciudadanos. El gobierno ha detenido a cerca de 70 mil pandilleros durante el régimen de excepción, los que estarían buscando cualquier forma de comunicarse con el exterior, según las autoridades, para tratar de reorganizar a las pandillas. En El Salvador, Iván Manzano, Noticias Estrella TV.